¡Suscríbete al canal! Noticias, Actualidad, Familia, Comunidad, Samastición, la imagen de nuestra Huasteca. La mañana con dos minutos de este martes, ya primero, primero de marzo del 2022. Saludo como siempre y con mucho gusto mis compañeros y amigos, nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza y por el otro, don Pepe Ávila Castañeda, la voz joven de Tamas TV. Y de qué decir de todos aquellos que a través de la magia del internet nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana y del mundo, donde llega nuestra señal. Recordarles que Tamas TV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios, ubicados en la avenida Morelos, número 6 del populoso barrio del Carmen, en Tamasunchales, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca. Y para su mayor comodidad, repetimos nuestra progresión en distintos horarios. Buenos días, mi querido doctor. Adelante. Buenos días, Jaime. Mira, quiero enviar un saludo especial a los niños allá del campo. Es una experiencia muy bonita poder estar ahí con ellos un rato. El día de ayer estuvimos en un evento inolvidable para su servidor, muy interesante. Y sobre todo a los padres de familia, que están haciendo el gran esfuerzo de llevar a los niños y meterlos en una ruta de socialización y, por supuesto, de buscar alternativas para su desarrollo pleno, que es lo que buscamos. Y un saludo también a todos los jóvenes que van, desde primera hora los estaba viendo, que van ya muy ordenados y muy bañaditos y presentados para ir a sus clases presenciales en las diversas instituciones educativas, que por fortuna, pues están abriendo nuevamente sus puertas a lo que siempre debe ser un proceso colectivo y de formación participativa, como es la educación. Un saludo para todos los estudiantes y, en particular, para los niños del campo que tienen ahora, están sacando adelante la semana de ese sector tan importante, pero también tan olvidado en nuestra región. Vuelve la alegría, vuelve la juventud, la niñez. Sobre todo las aulas se inundan de ese calor humano. Es hermoso poder visitar en las calles y ver cómo las mamás, los papás, con sus niños, con sus mochilas, con sus carriolas, pero sobre todo aquellos que van hasta en bicicleta. De cualquier manera, los padres de familia asisten y los niños en su rostro, la expresión tan extraordinaria de poder regresar y ver a sus amiguitos, es que durante muchos meses y semanas, pues en algunos casos se han conocido porque son pocos los días, las horas que han estado ahí conviviendo. Mi querido Pepe Ávila Castañeda, buenos días. Buenos días, Jaime, buenos días, Tau. Sí, una grata alegría para todos los chiquitines que han regresado a clases, ya poco a poco en las escuelas van retomando esta situación de clases presenciales. Recordar que todavía hay escuelas que están en esta forma de llevar las presenciales con cierto número limitado de alumnos para evitar cualquier situación de aglomeración y estas situaciones. Los que no sonrieron mucho en el inicio de la semana, el día de ayer, pues fuimos quizás los padres de familia. Les cuento rápidamente, otro gasolinazo más el día de ayer. De verdad, por ahí fuimos testigos de esta situación verdaderamente que yo no encuentro calificativo. De verdad, no sé si fue sorpresivo o no sé de verdad. Pero el día de ayer, les cuento rápido, estaba a punto de cargar gasolina como muchas personas que en el inicio de semana, pues acostumbramos a cargar gasolina para la semana. Y bueno, justamente me tocaba cargar gasolina cuando me iban a despachar. Me pidieron que me esperara mejor que porque iban a cambiar los precios. Ya saben que el combustible varía día con día. Y que bueno, finalmente pensé, bueno, que son 10 centavos más. No creo que sean 10 centavos menos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué será esa situación? Y bueno, me llamó la atención, ahí estas máquinas despachadoras marcaban 21.70 centavos que era el precio. Les digo que yo pensé, ¿no? 10 centavos quizás va a subir, que es lo que generalmente varía. Y tómala, es la sorpresa que me llevé. De 21.70, mágicamente cambió a 22.25. Es decir, 55 centavos subió la gasolina de un momento a otro. Y bueno, les digo, no encuentro calificativo alguno para esta situación. Y simplemente ver cómo los empresarios y todo esto juegan con esta situación. Esto automáticamente cambia mucha perspectiva en el sector económico. Ya de ahí viene un sinnúmero de cambios. Sobre todo aquí en Tamazunchale que los precios se van por los aires, se van por las nubes rápidamente. Y que me llamó la atención. De verdad, yo no sé qué calificativo llamarle. Sabemos que para la Cuarta Transformación, para los unlovers y todas estas gentes, el tema de gasolinazo no existe. Es algo que no está dentro de su vocabulario. Yo no sé por qué. Voy a esperar cómo lo llaman a esta situación. El pueblo lo llamamos gasolinazo. Y que bueno, por más que digan que es la cuestión de Rusia, que a tres días, cuatro días de lo que está pasando allá, ya nos está afectando, etcétera, etcétera. Es una situación donde sabemos que finalmente el gobierno y los empresarios están de la mano en esta cuestión de fregarnos a los mexicanos. Porque mire, subió 55 centavos. Es cierto, mañana va a bajar 10 centavos, 15 centavos. El gobierno va a salir a decir que están bajando esta situación de los precios. Pero quiero ver que regresen de un día para otro esos 55 centavos que subió el día de ayer. Les digo así, la sorpresa de todos en general. Les digo porque estaba la fila ahí en esta estación de gasolina. Éramos varios, les digo yo estaba allá prácticamente porque me echaran gas. Y todos se sorprendieron cuando en el este, donde ponen el precio a la vista de todos, en el marcador electrónico, todos se sorprendieron del cambio. Mentadas de madre y todo, pero bueno, esta situación tan sorpresiva es parte de lo que ahora en México tenemos que soportar. Y bueno, veremos finalmente qué pasa. Por algo, Andrés Manuel López Obrador no ha hecho mucho énfasis en esta situación de revocación de mandato, así como cuando vino esta consulta para la de enjuiciar a los presidentes, alegó, alegó que por qué nos hacía tanta publicidad de esta situación. Ahora con esto de la revocación de mandato, ni Pío ha dicho porque sabe que ya no es lo mismo ahorita estando arriba, estando al frente, a como era cuando era candidato. Así es que, pues de las cosas con las que iniciamos las sorpresas en esta semana. Bien, pasando a cosas más agradables, o sea, de esta mañana tenemos invitado. Bueno, martesito de invitado, martesito de decir y de tener la oportunidad pues de presentar a gente joven. Este panel se ha distinguido precisamente por darle voz a la gente joven y queremos darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro amigo José Antonio Charur Bendec, mejor conocido como Pepe Charur, joven regidor del ayuntamiento, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas. Pepe, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Un gusto, Jaime, estar aquí en este auditorio. Que, por cierto, muy bonito, no me había tocado estar. Buenos días, profesor, Octavio. Buenos días, profesor. ¿Está apagado el micro? No, es hacia arriba. Sí, perdido. Bueno, y saludar a todos los televidentes que nos ven desde temprano, como ya lo mencionaban, este, mucho, mucho movimiento ya ahorita en la calle, por el simple hecho de que ya se reanudaron las escuelas presenciales, las clases presenciales, este, ahorita que venía, venía sin un recuento de cuando, pues me tocaba ir a la escuela a mí a esas horas, desmañanado y, pues bueno, este, qué gusto que ya se haya ido regresando a la normalidad en estos días. Y, pues bueno, un gusto estar aquí para poder platicar ciertas cuestiones con ustedes. Bien, bueno, con la medida que los programas en vivo a veces nos dan sorpresas, y más cuando nos queremos lucir con los invitados. Pero, para iniciar, Pepe, la gente está llamando que nos digan, ¿Quién es Pepe Charur? Háblanos un poquito de ti, sabemos de tu juventud, te ha llevado hasta tener la responsabilidad de ser regidor del ayuntamiento. Bueno, sí, como ya lo mencionabas, este, soy regidor actualmente en el Cabildo de esta administración 2021-2024. Y quién es Pepe o Toño o Charur, como todos me conocen, este, realmente no tengo un, a ver, todos me dicen tigre, este, y bueno, este, ¿quién soy yo? Pues bueno, soy un joven, este, que tiene las ganas de servir al pueblo, que realmente se me presentó esta oportunidad de poder estar en un espacio público, ¿para qué? Para servir, para ser un servidor y servir al pueblo, este, y más que nada estoy a sus órdenes, tengo la disposición de ayudarlos a todos ustedes, y pueden decirles que cuenten con un amigo, este, no tengan el miedo de decir, no, pues, este, no les voy a, que no les vaya a hacer caso yo, al contrario, este, tengan la confianza que tienen, amigo, este, con toda la confianza, siéntanse, somos jóvenes, tenemos las ganas de trabajar, y pues bueno, estamos a sus órdenes. Vivimos en un sistema político tradicional donde se practica mucho la cultura del merecimiento, de las militancias, de los esfuerzos, de las lealtades, y en ese ir y venir se han cometido muchas atrocidades, porque luego vemos gente que está en el cabildo y no sabe ni siquiera a qué va, definitivamente nosotros desde esta mesa hemos estado platicando con los aspirantes a algún puesto de elección popular, y en el caso de los regidores, pues sabemos que es un congreso en pequeño, tienen una personalidad jurídica, no son comparsas de ningún presidente, ni plañideras, ni nada más levanta dedos, sino que son la representación formal y participativa del pueblo, y desafortunadamente no se ve así, por lo que estaba señalando al principio, pero aún vemos que hay una estructura muy renovada, un cambio de generación, donde hay propuestas a veces hasta un poco agresivas por parte de los regidores, agresivas entre comillas, porque rompen con el estatus quo de lo que es la función de un regidor, dicen, no, ahora son respondones los regidores, ahora no como quiera se les puede indicar, fírmale aquí y cuentas claras y listo, ¿no? En ese sentido yo quisiera que nos platicaras qué comisión te ha tocado y cómo la estás desenvolviendo, y cuáles son los grandes desafíos que tienes como joven, y sobre todo como alguien que quiere mucho a la región. Sí, claro, como usted lo mencionaba, pues bueno, antes se veía al regidor como, como usted bien lo dijo, coloquialmente conocido como la comparsa, más sin embargo, pues creo que los tiempos han ido cambiando, las exigencias cada día son más, entonces, pues tenemos que señalar lo bueno, lo malo, somos una parte legislativa que ayuda al presidente a ejecutar, y también a hacerles saber que, que bueno, pues las cosas que no nos parezcan, pues se lo haremos saber discutiendo, no llegando a malos acuerdos, siempre todo en beneficio del pueblo. Y en cuanto a las comisiones que me tocaron, pues bueno, estoy presidiendo actualmente la de agua potable, drenaje y alcantarillado, estamos haciendo un buen trabajo ahí en el organismo de agua, operador de agua, también soy parte de la Comisión de Hacienda como secretario, y pues bueno, son muchos los retos, día a día, día con día te enfrentas a retos, a problemáticas que, pues bueno, se tienen que resolver al momento, no esperar a que, pues a ver cómo le pienso, qué hago, qué defino, porque la ciudadanía es lo que espera, espera resultados inmediatos, y resultados que, que les den un beneficio inmediato. Normalmente, normalmente, cuando hay cambio de administración, y que vienen estos nombres en los regidores, luego mucha gente desconoce, quiénes son en tu caso, pues obviamente tienes un apellido que te respalda, en cuanto a la sociedad, pero como dice Tavo, vienen los enroques, ahí dentro del cabildo, se dan las comisiones, y que bueno, en este inicio de administración, hemos visto algunas situaciones, donde generalmente no se habían dado, me refiero precisamente a lo que mencionabas, de cuestionar algunas situaciones, y que ya tienen que ver directamente con la sociedad, porque te digo generalmente, lo primero que trataban los regidores al entrar, era cuánto iban a ganar, y que metieran a su gente a trabajar. Ahora hemos visto algunas situaciones, por ejemplo, esta situación, situación hacia final del cierre de año pasado, con la cuestión de los exclusivos, y todo este cambio que hubo, en tu perspectiva, ¿cuáles han sido, aparte de este, los retos fuertes que han tenido, durante los primeros meses de la administración? Bueno, ha habido muchos retos, muchas veces son internos, y no se expresan a la luz pública, porque son problemas internos del ayuntamiento, mencionabas el tema de los exclusivos, y pues bueno, también tenemos que, otras situaciones que, pues este, recalcar ahí, como por ejemplo, son la firma de convenios con universidades, este, aquí, que están en nuestra región, esto para beneficio de todos aquellos estudiantes, que quieren una oportunidad de hacer su servicio social, convenios con dependencias estatales, para el beneficio de la ciudadanía, por ejemplo, la Junta Estatal de Caminos, se realizó un convenio, en donde ellos, pues nada más solicitaban, una autorización del cabildo, para poder ejecutar obras, en beneficio de la sociedad, y pues bueno, son situaciones, como ya comentaba, que, pues se van dando día a día, y que hay que, tomar una decisión concreta, y pues rápida, y que sean beneficio de la sociedad. Oye, sabemos que, cuando ya van a la, reunión de cabildo, existe una junta previa, quiere decir, que se ponen de acuerdo, si es una situación, pues problemática, pero, ¿por qué ponerse de acuerdo antes? Es decir, ya se plancha, se ponen a modo, los regidores con el presidente, o qué se dice, en estas previas. Bueno, se dicen muchas cosas, que, pues bueno, ya vamos planchados, que ya vamos, ya bien maiciados, como, como ahí, por ahí le dicen, este, pero realmente no, realmente esas reuniones, nos dan el, es un parteaguas, para ver, qué se va a tratar, muchas veces, vemos el orden del día, y muchos compañeros, o a veces, yo en mi caso, no sé de qué se, qué se traten en concreto, entonces, esas reuniones, nos sirven para, trabajar, para dialogar, para, llegar a acuerdos, pero más sin embargo, no es, este, o sea, no es como todo, como todo, bueno, no toda la gente, pero, muchas personas, piensan en su caso, que es, este, para llegar ya bien planchados, este, decirles que, cuando nos juntamos, efectivamente, se le llaman reuniones previas, de cabildo, ahí, se toman acuerdos, muchas veces, no se llega a ningún acuerdo, pero bueno, siempre, como lo he dicho, la, el diálogo es la base de todo entendimiento, en la sociedad, entonces, pues es un, un ejercicio de democracia, el que estamos ejecutando ahí, no estamos, llegando, ni planchados, ni nada, digo, porque mucha gente, tiene esa percepción, de que, no, ya se juntaron ayer, ya vienen todos bien maiciados, cuando, la verdad, pues no, muchas veces, es por desinformación, o porque, desconocemos del tema, y bueno, este, ponemos a, nos ponemos a trabajar, días previos a la sesión de cabildo, y muchas veces, este, ahí está, las sesiones de cabildo son abiertas, hemos tenido debates, pero bueno, todo, como lo he dicho, en beneficio de la sociedad. las noticias sobre la importancia del agua, son hasta dramáticas, se habla que este año va a ser muy triste, muy, un esteaje increíble, vemos que, algunos ríos, como el caso de Asla, están a bajos niveles, aquí por fortuna, todavía no se ha expresado muy bien eso, esa crisis en, en los ríos, que tradicionalmente recorren, la cabecera municipal, pero si lo vemos ya en las comunidades, las comunidades han estado batallando, y es un asunto muy, muy fuerte, muy difícil de, de, atender, porque, entran, factores múltiples, los que están provocando, el desabasto del agua potable, pero hablando aquí en Tamazunchale, sí debemos reconocer, el trabajo que está haciendo este Aradillas, porque, no ha faltado el líquido, incluso se habla, no sabemos, quisiéramos que nos pudieras explicar, si tienes el conocimiento, de un nuevo equipo de bombeo, que se consiguió, para el abastecimiento de agua, y la pregunta también es, si el, este mecanismo operador, de agua potable, aquí en, en Tamazunchale, en la cabecera municipal, ¿realmente es autónomo, es descentralizado, o, o definitivamente, está como, como, la mayoría de los departamentos, a la confianza del presidente, y la administración pública? Bueno, este, el problema del agua, el problema del agua, es un problema muy complejo, en estos años, últimos años, este, hemos sido testigos, de que ya no llueve como antes, las sequías son más severas, cada año con año, entonces, este, pues es un problema, a nivel mundial, no nada más es a nivel, local, ni nacional, es un problema a nivel mundial, la falta del vital líquido, por, el, pues el, ¿cómo se le podrá decir? el cambio climático, y más que nada, el cambio climático, pues, la, muchas veces, la, 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 la deforestación, y más que nada, que gastamos mucha agua, muchas veces, este, abrimos la llave, y esperamos dos, tres minutos, y cuántos litros de agua, no se desperdician ahí, entonces, este, es un problema que, muy severo, que en los próximos años, vamos a estar batallando, cada día, más y más, y como usted bien lo comentaba, los ríos ya no llevan el mismo cauce, que han llevado, en años anteriores, yo recuerdo, el río Moctezuma, pues, jamás había visto, que llevara, que se le vieran las piedras, este, pero bueno, este, tenemos que, ir enfrentando estas situaciones, son situaciones inevitables, pero que podemos revertir un poco, o mucho, lo que, lo que ya se ha, ha dañado al ecosistema, y pasando un poco aquí, al tema del, del organismo, si es un organismo descentralizado, cuenta con su junta de gobierno, tiene sus integrantes, es como un mini cabildo de ahí, del, del organismo, también, mencionarle que ya, se adquirió, o se puso en marcha, un nuevo sistema de bombeo, para la cabecera municipal, para qué, porque, para llegar a más colonias, y que, no falte este vital líquido, porque es un, un líquido, pues, vital, para la existencia del ser humano, eh, pero también decir a la gente, que pues no, no abusemos, incluyo yo, espero que ustedes también, este, no abusemos de, que ya, ya tenemos agua, ahora si vamos a gastar agua, a, a, a más no poder, decirles que, pues, tenemos que revertir, este cambio climático, y pues bueno, este, este sistema de bombeo, se adquirió para eso, para que más gente, tenga este vital líquido, pero bueno, siempre y cuando, debemos de cuidarlo, porque, es, lamentable decirlo, pero, nos quedan pocos años, con, con este vital líquido. En esta situación, que estamos viviendo ahora, de un conflicto bélico, a nivel internacional, en estos últimos días, también aquí, en esta zona, hemos sido testigos, de un conflicto, incluso a través de memes, con esta situación, entre Monterrey y San Luis, precisamente, por este, este conflicto, que tiene que ver, con, con el agua, y que, que se quieren llevar el agua, para allá, y que ya existe un frente, ciudadano, social, etcétera, entre San Luis, Tamaulipas, para evitar esta situación, y que bueno, dentro de los, tantos memes, que podemos ver, pues es esta, burla, por así decirlo, de lo que mencionas, acerca de cómo acá, en San Luis, pues gozamos todavía, de tener el agua, con cierta facilidad, y que, y que, podemos hasta, incluso, ocuparla para jugar, divertirnos, pero bueno, es algo, que ya premia, y que va a premiar, en los próximos años, el agua, creo que va a valer, más que el oro, ante esta situación, y que, hay mucha gente, aquí en el municipio, sobre todo, que no tiene esa, noción, de, de, de cuán difícil, es llevar el agua, hasta sus hogares, pero yo recuerdo, aquí en Tamazunchale, que existe, o se realizó, un proyecto, de cambio de tuberías, general, y que garantizaba el agua, por no sé cuántos años, y que quedó por allá, incluso una planta tratadora, acerca de esto, cuál es la realidad, tienes conocimiento de esto, se va a echar a andar, se está trabajando en eso, si es funcional, o qué, qué es lo que se tiene, acerca de este proyecto, de esta tratadora de agua. con respecto a lo que mencionas, de los memes, pues bueno, la verdad, entre risa y risa se asoma, es una realidad, que existe un conflicto bélico, pero, sin embargo, yo insisto, que, las guerras, en un futuro, van a ser, no van a ser, ni por dinero, ni por armamento, ni por, minerales, como el oro, va a ser por el agua, va a desencadenar, una guerra, muy severa, en algunos años, a lo mejor nos toca, a lo mejor no, pero bueno, aquí lo estamos viendo, a nivel nacional, muchas veces, no dimensionamos, la magnitud del problema, pero bueno, el problema está, y cambiando un poco de tema, al tema ya aquí local, sí, tengo conocimiento, de que, había un proyecto, hace aproximadamente, que se realizó, hace como 12 años, en donde, se garantizaba, el abastecimiento, a toda, a toda la ciudadanía, con una red nueva, de, de agua potable, con tuberías nuevas, una planta, más sin embargo, pues el proyecto, ahí está, no se echó a andar, en su momento, desconozco las causas, pero bueno, este, eso ya es, este, culpar a anteriores administraciones, aquí venimos a trabajar, no, no es, venir a justificarnos, ni mucho menos, pero sí, vamos a checar, ese dato, si se puede echar a andar, pues, con gusto lo haremos, ver, que, en qué condiciones se encuentra, y, y todo sea, para que, la, más, más, más población, tenga este vital líquido. bien, mira, Pepe, ahí tenemos, el tigre, sí cumple, órale, David González, Abud, Carlos Ángeles Rodríguez, de Tamán, del Pozo Encantado, te manda saludar, Gerardo Charur, obviamente, saludos, regidor, y, échale, don Prócoro, Samuel Roa Botello, de, mi mujer, que es Ciudad Valles, y más gente, se está comunicando con nosotros, pues, mi Pepe, creo que, es interesante, pues, de los jóvenes que, creo que es el primer, el regidor más joven, que hemos tenido aquí, en esta mesa, y acerca de los líderes de opinión, ahí en el Cabildo, obviamente, están las diferentes bancadas, pero hay gente que sobresale, hay gente que nunca participa, ¿de cuál grupo eres, mi Pepe? Pues bueno, cuando hay que participar, hay que participar, este, no me considero ninguno, ni de otro, es, pues, del término medio, por así decirlo, no soy de los que gritan, ni soy tampoco de los que me quedo callado, ¿qué falta? ¿qué falta? Pues no, falta más, este, debate, falta que todos nos involucremos, este, falta que, tengamos más apertura, más diálogo, previo, o ya lo mencionaba, no es para llegar planchados, es para llegar, trabajados, para ir debatidos, y para llegar a acuerdos. Yo creo que, que tenemos al, regidor, en la comisión de agua, porque, es uno, de los asuntos más, peliagudos, y más, este, decepcionantes, aquí en nuestro municipio, recordemos, bueno, hace unos ayeres, este, pues el agua se traía ahí, de una, de un pozo, especial, que se había hecho ahí, en Tencachapa, en el arroyo, a un lado, ahí es por donde está el rastro, pues cerca, hubo, un trabajo increíble, que hasta la fecha, creo que sigue operando todavía, este, hubo iniciativas, para traer el agua, allá del famoso chorro, que ahora ya está en vía de extinción, yo recuerdo, que cuando, queríamos, este, el, abastecer de agua, aquí, a la zona, donde estoy viviendo, ahí en Soyot, donde vivimos, pues decían, hay que traerla de Tamaco, de otros lados, había veneros muy buenos, de agua, pero ahora resulta que hasta el pozo, encantado, se está quedando seco ya, perdiendo todo, y no faltan las iniciativas, este, que se han hecho políticamente, yo recuerdo, y qué bueno que lo toca, porque, me tocó ver a Beatriz Paredes, que era la dirigente, del PRI, vino a abrazar al mero cual, y ahí, para decirle, vaya, hasta que hubo un presidente, que está interpretando lo que quiere el pueblo, el agua potable, los ríos, y el clásico rollo, y decía, el mero cual, que iban a reventar, que estuviéramos listos, que iban a reventar las tuberías, de tanta agua que había, y se ha quedado ahí, fue realmente, como una iniciativa muy buena, y en ese sentido, estamos hablando de estiaje, hemos estado en Rancho Nuevo, ahí, con los señores que ven, los, interpretan, los consejos de ancianos, las cabañuelas, y el, el rumbo de lo que va a ser este año, en materia agrícola, están preocupados, pero, ¿qué les ha dicho el presidente, qué dice Pepe, en, en la responsabilidad, del gobierno municipal, de garantizar, el abasto de agua, este, cuando menos, en tubería, aquí, en, en nuestro municipio, ya no únicamente, en la cabecera municipal. Bueno, este, usted lo ha mencionado, mucho, estamos preocupados, por ese sentido, por ese tema, es un tema delicado, es un tema que nos preocupa a todos, y, el presidente está muy comprometido, en, que esto, se, se le dé, una mayor, una mejor solución, a nivel municipal, eh, él ha mencionado, que, se tienen que tomar, las obras buenas, o, lo que ayude, del pasado, para poder trabajar, ahorita, en el presente, utilizar esos mismos recursos, para, para trabajar, y para, darle seguimiento, a lo bueno, a lo que esté malo, pues no, eh, como usted lo mencionaba, se, está toda la infraestructura, ya, ya, ya hecha, aquí, es trabajo de nosotros, realizar las cuestiones, correspondientes, ante, la comisión estatal del agua, si en su caso, se tiene que presentar, un proyecto, se presenta, y de ahí, pues, irnos a Conagua, a la ciudad de México, a gestionar, hay un programa, que tienen ellos, que se llama, Agua para Todos, en donde, se les presenta, un proyecto, bien planteado, este, este proyecto, se tiene que presentar, a más tardar, antes de, agosto, que es cuando, en septiembre, se aprueba la ley, federal de ingresos, y egresos, entonces, tenemos que, tenemos que, tenemos que trabajar, sobre, sobre de ello, y pues bueno, lo vamos a hacer, ver en qué condiciones, se encuentra, si esas tuberías, todavía, pues, funcionan, porque, ya son, 12, 13 años, que están ahí, paradas, muchas veces, por el no uso, se, se daña, la infraestructura, se, se, se rompe, se colapsa, se, se queda ahí, obsoleta, entonces, tenemos que ver, que ver en qué condiciones, se encuentra, y de mi parte, pues yo, yo realizaré, esas gestiones, para, para traer esos programas, que, que tanto, tanta falta, le hacen a nuestro municipio. Dentro de las necesidades, que de repente, tenemos aquí, en la cabecera municipal, y bueno, también nos lamentamos, de repente, también, como, como gente de esta zona, esta situación, de que bueno, hoy en las comunidades, hacen, se llevan todo el recurso, obra tras obra, y en la cabecera municipal, para cuándo, y de repente, no nos damos cuenta, que una de las necesidades, primordiales, en estas comunidades, es precisamente el agua, que, esta lucha constante, por obras, como pozos profundos, que luego, lamentablemente, no les dan resultado, carecen de este líquido, sin embargo, aquí en la zona urbana, hemos dejado, quizás, en muchas zonas, de lamentarnos, esa situación, de la falta de agua, porque si, hay que mencionarlo, este servicio, ha mejorado, muchísimo, y bueno, en este caso, yo hablo, por la gente, que habitamos allá, en Buenos Aires, en toda esa zona, que en realidad, allá el agua, no ha faltado, hasta hace, apenas un tiempo, que por ahí, una semana, nos dejaron sin agua, pero fuera de eso, ya lleva años, brindando un buen servicio, de la verdad, en esa zona, sin embargo, necesidades, hay muchísimas, en lo que has tenido oportunidad, de, entrar en esta situación, de este organismo operador, cuáles son las necesidades, que tienen todavía, para brindar un mejor servicio, y esto, porque, digo, ya seguramente, lo están analizando, y cuando todo esto, bueno, la gente ya menciona, los posibles aumentos, que puede haber, las tarifas del agua, pero mucha gente menciona, bueno, antes de subirle, primero mejora del servicio, ¿no? ¿cuáles son las necesidades, que ustedes han, han tenido, o tienen actualmente, en este organismo operador, y en qué están trabajando, para mejorar? Bueno, limitantes, hay muchas, en todos los sentidos, durante muchos años, este, se abandonó, a este organismo, más sin embargo, hoy en día, en los últimos años, como tú lo mencionabas, se ha hecho, un excelente, un excelente trabajo, se ha, se ha visto el resultado, que se ha brindado, en la atención a la ciudadanía, caso concreto, pues ustedes, que dices, que, que no les ha faltado el agua, pues, rara vez, es la que les falta, pero sin necesidades, hay muchas, este, de infraestructura, de, muchas veces, de recursos, muchas veces, el, se hace, realiza una obra, de algún, de algún drenaje, o de algo, y no toman en cuenta, el organismo operador, eh, aquí es importante, recalcar, que el organismo operador, debe ser el supervisor, de todas esas obras, porque, no es porque ellos lo digan, viene la ley de aguas, en donde dicen, que ellos deben de ser, los, supervisores, de todas estas obras, que se ejecuten, ya sea de, por medio de obras públicas, por medio de desarrollo social, entonces, ahí está en la ley, ahí está, y vamos a, vamos a exigir, bueno, vamos a exigir, vamos a verificar, que realmente, este organismo, APAST, esté verificando, todas esas obras, porque muchas veces, veo, que se realiza una obra, y dañan una tubería del agua, entonces, es más gasto, para el organismo, es un gasto, no contemplado, para ellos, es un gasto, que, muchas veces, ya tiene ese, recurso destinado, para la adquisición, de nuevo equipo, de nuevas bombas, de bombas, para las comunidades, y muchas veces, no se puede hacer, por esa limitante, de que, surgen imprevistos, entonces, vamos a, estar, revisando ese tema, viene la ley de aguas, viene, que se le tiene que, dar la facultad, al organismo, para supervisar, todas las obras, e inclusive, también tiene la facultad, de que, ellos mismos, puedan ejecutar las obras. la voz del pueblo, es la voz del Dios, aquí nos preguntan, ¿cuál tus años tienes? ¿Cuál es tu preparación, y a qué hora sales, por el pan? ¿Cuál es tu preparación, para el pan? mejor conocida, como administración de empresas, por el TEC de Monterrey, recién ahorita, en diciembre, culminé, mis estudios, y pues bueno, a la espera de, a la espera de que llegue el papel, ya están, los próximos meses, ya en trámite, y como para julio, ya podremos, presumirlo aquí, que ya, oficialmente, pero bueno, ya oficialmente, pues ya, mi carga académica, pues ya, ya está culminada, y a qué horas hago, por el pan, pues, no tengo hora, no como pan. Nos da gusto, tener a un joven, que pues, se ha preparado mucho, vemos que no es un improvisado, sobre todo, que está al frente, de una comisión, que pues es muy sencillo, sensible, y que se requiere, de mucha atención, porque está en juego, la vida, decía este, Leonardo da Vinci, el agua es la sangre, de la naturaleza, así decían, en esos términos, imagínense nada más, hombre, y es, y qué bueno, que vemos que hay un regidor, que está, aparte, involucrado, hay una cosa, que señala, si es que, cómo darle, recomponer, el trabajo, que se está haciendo, desde APAS, y es devolverle, la personalidad jurídica, sus capacidades, porque vemos, que cualquier improvisado, dice, nosotros queremos, que nos hagan, un pozo profundo, aquí, y no se fijan, que el problema, del abasto de agua, pues sencillamente, porque se ha roto, el equilibrio ecológico, y los famosos, pozos profundos, pues también tienen, su periodo de vida, no, no nada más, es de ir, y vamos a hacer, un pozo profundo, otros definitivamente, hacen, hacen sus norias, o sus, este, veneros de agua, pues para, a nivel particular, y ya los tienen, y dicen, ah no, yo ya tengo, una planta propia, que estoy trabajando, con esto, incluso está vendo agua, a veces sin supervisar, pero en ese sentido, hay personas, que si conocen mucho, y por eso, me animo a comentarte, hay una persona, amigo aquí de nosotros, que se llama, Ricardo Fallaz, el caque, famoso caque, él, hizo su carrera, de ingeniero petrolero, se retira, y está trabajando, en un proyecto, hidráulico, sustentable, en el oriente medio, pero él, cuando vino aquí, a Tomasuchale, pues se puso a llorar, porque dice, oye, es increíble, el derroche, del agua potable, que se hace aquí, sobre todo, porque se dice, quien sabe, hasta donde sea, verídico, que más del 40% del agua, que debería llegar, a los hogares, se desperdicia, se pierde aquí, en esto, y eso eleva, los costos, de mantenimiento, de operación, pero sobre todo, el problema, del abastecimiento, de agua, ¿cómo están, administrativamente, ustedes sacando adelante, ese gran desafío, porque, pues, ya lo dice Luis, los energéticos, y todo, están subiendo, a la orden del día, ¿cómo le hacen? Y sobre todo, para mantener, una planta, una planta, como lo están haciendo, APAS. Bueno, sí, este, muchas veces, no mencionamos, el recurso, que tenemos aquí, en esta región, ya hace rato, comentábamos, sobre el problema, que existe, con Nuevo León, que ellos, están, buscando, ese vital líquido, y como en otros países, con muy poco recurso, ¿cómo generan este, se las ingenian, con ayuda de la tecnología, de las nuevas maneras, de trabajar, se las ingenian, para obtener este líquido, ¿cómo se mantiene, el organismo? Bueno, ahorita, en enero, tuvimos una junta, una sesión, con la junta de gobierno, donde se presentó, el plan, plan de austeridad, para el gasto público, en donde muchas veces, este, no se da a conocer, pues bueno, porque son cuestiones, como ya lo mencionaba, internas, que muchas veces, no son a la luz pública, pero bueno, que ahí está, la información, para cualquier ciudadano, que quiera ingresar, mediante el departamento, de transparencia, del organismo, y, ¿cómo mantener, una plantilla activa, de trabajadores? Bueno, muchas veces, el mantener, una plantilla activa, de trabajadores, este, es resultado, de que está haciendo, las cosas bien, porque, como ya lo mencionaba, es un organismo, descentralizado, ellos mismos, generan sus propios, ingresos, su propia nómina, la pagan de ahí mismo, entonces, yo, en mi negocio, no puedo tener, más empleados, de los que necesito, este, y ahí, es la cuestión, de que, de cómo mantener, se han entendido, hasta ahí, hasta un número, limitado, de trabajadores, ahorita, no recuerdo, el dato, de cuántos son, en APAS, entre operativos, administrativos, los que andan, en, en campo, pero, como mantenerla, manteniendo, un plan de autoridad, en el gasto, y no derrochando, los recursos. Mañana, cuando, la fecha, rápidamente, mira, me llamó la atención, esto que comentabas, hace un momento, acerca, de, esta situación, en la que, el organismo, debe, ingerir, en esta situación, en cuanto de obras, no, por ejemplo, lo hemos visto, no, abren una calle, no pelan a APAS, la cierran, y luego, tienen que venir, con la tubería, y otra vez, abrir, y volver a generar, un gasto, que podían haberse, ahorrado, en cierto momento, y que bueno, esta situación, de repente, la gente, no comprende, el alcance, que pueda llegar a tener, y sobre todo, te lo comento, por esta situación, que estamos viendo, ahora mismo, en la Hidalgo, no sé, que, que situación, se lleve ahí, fue una obra, que hizo el APAS, o fue, del ayuntamiento, directamente, de obras públicas, vimos, que tuvo, su problemática, supuestamente, ya había quedado, y otra vez, ya estamos teniendo, ese deterioro, en esa calle, ¿qué va a pasar, con esa situación, realmente, tiene que ver el APAS, en esto, o tiene que haber, algún encargado, que retome eso, y que realmente, solucione, el problema, ahora mismo, que está ahí, en esa calle. Sí, como lo dices, pues está a la vista, de todos, ahí existe un problema, en esa calle, se realizó, una obra, de drenaje pluvial, el año pasado, le correspondió, a la administración anterior, en esa obra, no se contempló, a APAS, como ya lo mencionaba, muchas veces, no se le da, la personalidad jurídica, que, que se debe tener, y vamos a revisar, esa obra, porque si, este, muchas veces, vienen, hacen la construcción, rompen un tubo, hacen mal la obra, por el desconocimiento, por, muchas cosas, y cuestiones, que, pues se dan ahí, dentro de, quien hace la obra, eh, pero vamos a estar, revisando esa obra, es una, es nuestra principal, una de nuestras dos principales calles, no puede estar, pues en esas condiciones, y como está, lamentable, es lamentable decirlo, es este, es una, una pena, que, que a cada rato, haya problemas ahí, este, pero bueno, este, APAS, tiene que, en esa, y en muchas otras obras, que sean de drenaje, tiene que ser el supervisor, y, y se le tiene que dar, la personalidad jurídica, que le corresponde. Oye Pepe, queremos aprovechar, para enviar un saludo, a esta ciudad, Valles, a don Pepe Charul Martínez, en la noche, de la noche, tuvimos, la oportunidad, de estar platicando, y creo que con esto, de tu, cuando terminas tu, tu carrera, obviamente, mucha gente, empieza a buscar trabajo, afortunadamente, tu familia, pues goza de, de varios negocios, y te vemos ya, directamente, imbuido al frente, de nuestra, papelería San José, que, la tenemos al fondo, ¿cómo te va con eso? y este, y cómo te has sentido, porque prácticamente, vemos que, tu papá y tu mamá, ya, tienen más tiempo, de descansar, sabiendo que los tigres, ya están, al frente de los negocios, ¿sabes? Platícanos. Pues bueno, es este, un reto muy importante, como ya, lo dices tú, ya están descansando, están tomándose sus vacaciones, este, y pues bueno, al principio, cuando entré a la administración, se me juntaron, tres factores, fue el factor, trabajo, factor cabildo, y el factor escuela, entonces, tuve que, ir, trabajando con esos tres factores, pero afortunadamente, el objetivo se cumplió, de terminar uno, que fue la escuela, este, y muy contento, ahí en mi negocio, la verdad es que, me gusta mucho, me apasiona, si ustedes pueden ver, ahí me van a encontrar, todos los días, muchas veces, a veces no, salgo a comer, o salgo, algún otro, muchas veces voy a Bais, ahí también te contamos, con una sucursal, entonces, este, muy contento, es lo que me gusta, y esperemos, seguir muchos años, ahí, pues don, Pepe, es un placer tenerte, don, mi querido doctor, don, crazy kids, ahí ya, próximamente, estaremos aquí, con unas nuevas, invenciones, nuevas modalidades, de tal manera, que los seguimos invitando, para que nos acompañen, hoy, en punto, de las 8 de la noche, en el programa, con sentido, entre mujeres, no le cambie, quédese con nuestra, programación, damas visión, deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad, damas visión, la imagen de nuestra huasteca, 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 Gracias.